Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que ustedes también se alegren por mí. No sean envidiosos, pa. Por favor, no sean envidiosos los que son envidiosos. Y los que tengan envidia, que sea de la buena. Pero no, no sean envidiosos. Entonces, mírenme las manos. Ya les voy a enseñar para dónde voy. ¡Corté! 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 ¡Gracias! ya llegué de donde yo les dije que iba a venir y pues la verdad que venía a poner las huellas para la residencia para mis niñas, así que mi gente estoy muy feliz para allá camarada, vamos a proteger, mira, mira, miren, miren estamos en la policía a poner mis huellas dactilares para la residencia el otro mes ya la tengo, así que mi gente, les seguiré informando ¡Gurti! ¡Gurti! ¡Pero tú vienes a poner la huellas! ¡Gurti! ¡No! 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 ¡Gracias!